Hola Tisis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor, vamos a continuar con los vídeos de expareja, ya empezamos con la segunda quincena de octubre, así que queremos saber qué siente, qué piensa y qué hará al respecto nuestro ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene, ¿sí? Así que vamos a empezar, sacamos Egipcias, Raider y Oshosen, te recomiendo que veas el vídeo anterior si no lo viste, te lo subo ahí arriba donde subo todas las recomendaciones del canal, si tú son Luna, Ascendente, Venus, son Pisces, este vídeo es para vos y como siempre conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu situación, a lo que estás viviendo y que lo demás que no te suena o no te resuene vuelve al universo porque es para otro pisciano o pisciana, ¿sí? Vamos a empezar, Pisces, qué siente, qué piensa y qué hará. Bien, desplegamos con Raider White, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot, si sos de Facebook que me des tu like y me sigas en la fanpage, si sos de Instagram, arroba supernova-tarot, seguidme por Instagram, ahí subo otros interactivos, también uso gemas, ángeles, perdón, arcángeles, así que bueno, tenés más material, seguidme en las redes, lo ponen ahí, compartir el vídeo con algún amigo o amiga, pisciano o pisciana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like, si querés una lectura privada podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Ok, tengamos ahora yo siempre para cada pregunta, mucha mucha data pieces, full, parte de quincena, ¿qué siente? Super power to lectura pieces, primero vamos a empezar, primero te voy a decir los signos que veo fuertemente involucrados que puede ser la conexión directa con tu ex pareja, en el caso de que el signo de tu ex no aparezca, acordate que también tu ex tiene ascendente Venus, Luna, todo y bueno, algo va a conectar seguro y ya con que seas pisci, esta lectura es para vos, bien, ok, los signos que veo son Aries, Acuario, Leo, Scorpio, Pisces, Libra, bueno, esos serían los signos, ok, bien, vamos a empezar, en cuanto a los sentimientos, me sé del arcano mayor de la fuerza, la sota de oros, el 10 de bastos invertido, el 10 de oro invertido, la reina de oros, ¿cuántos oros en sus sentimientos? es como que el tema material pasó a lo emocional, o tapó lo emocional, acá hay un tema que es su corazón hirió, o sea, un tema monetario que realmente le trajo dolor a esta persona, no sé si es algo que vos le causaste, le causó a otra persona, o algo que se hirió sentimentalmente por su economía, bien, que a cada uno le quepa lo que tiene que ir de esta lectura, ¿sí? me sale una carta de sentirse, yo creo que con un peso en la espalda, donde necesita como alivianar ese estrés, ese peso, esa carga, carga, creo que es una persona que ya está alivianando esa carga, se siente liviano al haberse separado de vos, pero no es de una mala manera, sino de como tendremos que estar todos tranquilos, no, sintiendo una carga por nuestro ex, ¿sí? esto tiene muy, está todo muy relacionado también al dolor, a dejar, bueno, tomar una decisión con dolor, ¿sí? y esa decisión que tomó con dolor se ve que, bueno, la mantiene firme. La carta de la fuerza habla de eso, sobre mantener sus sentimientos encapsulados lo más posible, ¿bien? más que nada por miedo a que lo vuelvan a herir, o quizás a vulnerarse hacia vos, ¿sí? pero bueno, no son cartas muy positivas en cuanto a los sentimientos, creo que esta persona, no sé si te separaste hace poco o hace mucho, creo que para las dos personas es lo mismo, veo que aún hay situaciones que es sanar y perdonar y seguir adelante para no sentirse arrastrado o que arrastras algo. Esas son las frases, las palabras que tiro son palabras que voy viendo en cada carta, ¿sí? y bueno, ya saben, los que están estudiando tarot conmigo, cómo es mitología de lectura, así que bueno, después lo analizaremos en el Zoom. Pero sí, Pisces, veo acá fuerte influencia de dinero en el área de las emociones. También te podría decir que es una persona interesada, o bueno, tiene muchas explicaciones, pero la sota de oro se habla de una persona que es joven, que trabaja mucho, que tiene el dinero realmente puesto como misión principal, ¿sí? En cuanto a los pensamientos, Pisces, me sale la carta de la transmutación, me sale el caballo invertido, de copas, el 4 de oro invertido, el 7 de spas invertido, ¿cuántas cartas invertidas que hay en tu lectura, Pisces, eh? La verdad que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, las 9 cartas invertidas. Bueno, eso también tiene su simbología, que lo voy a explicar al final. Se ve que en los pensamientos, esta persona está pasando por una etapa de meditación súper profunda, ¿bien? Y esta meditación claramente lo lleva a lograr soltar. Creo que tenía con vos una dependencia emocional súper fuerte, y está empezando a soltar esa dependencia. Que por un lado está buenísimo porque genera amor propio y elevar el autoestima, que eso es bueno para cualquier persona. Tampoco da tener una expareja con la autoestima baja, sino que la eleve y que evolucione. Igualmente después voy a explicar también las cartas hoyos en el final. Entonces, yo creo que es una persona que se sintió o traicionada o que faltaron su lealtad o que le fueron por atrás. Algo así relacionado más el apego emocional. Creo que esta persona realmente está pasando por un momento donde su autoestima es lo más importante. Por lo menos lo que se ve para esta quincena, Pisces, ¿sí? Así que no te olvides de activar la campanita para que el mes que viene veamos qué sale para allá para noviembre. Bien, entonces, creo que está yendo adelante con sus proyectos esta persona, y uno de sus proyectos es sanar. Y para eso está pasando por una situación de meditación profunda. No sé si está yendo también hace todo relacionado a lo espiritual. Bueno, claramente es una persona que le gusta sanar y evolucionar, no quedarse siempre en el pasado. Y es una cara, siente como que es una cara que se sacó porque claramente es algo que quizás le dolió por mucho tiempo, o mucho tiempo batalló también. El tema de tuyo, ¿no? De vos en su vida. Ok. Y acciones a futuro. ¿Qué te puede hacer para esta quincena? Me sale la carta de la justicia. Así que claramente acá, Pisces, se va a hacer justicia a tu favor, salió en tu lectura. O se va a hacer justicia para los dos, o va a pasar algo divinamente guiado, porque claramente también me sale la carta de los guías. Así que mucha presencia angelical, mucha presencia de seres ascendidos. Y bueno, se ve que acá hay personas involucradas que tienen un nivel espiritual ya más elevado y que claramente saben que todo lo que están atravesando es algo que lo tienen que atravesar. ¿Sí? Que bueno, claramente el universo dijo, bueno, tenés que pasar por esta situación, atravesarla como un campeón. Así que acciones a futuro, claramente no veo ninguna, Pisces. Creo que esta quincena vamos a estar súper tranqui y esta carta simboliza mucho lo que va a hacer esta quincena. Creo que tanto como para tu vida, que es como para vos, es momento de ir hacia adentro. ¿Sí? Y en las acciones me sale el 6 de oros, el 7 de espadas, perdón, 8 de espadas invertido y el 4 invertido de bastos. O sea, la única carta de acción que salió, que es el basto, está invertida. Y me acompaña la carta del rayo como final, que es la torre de los arcanos mayores, que el mensaje principal es soltar. ¿Sí? Miren qué descriptiva acá la carta es. Cada vez tiene su carta diferente, diferente dibujo y este dibujo es... Esto lo provocás, Pisces. Esto lo provocás a tu ex. Le salen chispas. Trenos de todo. El rayo se llama. Así que, bueno, claramente, Pisces acá da un mensaje muy espiritual esta lectura. En definitiva, lo que es la acción, creo que claramente esta persona se va a mantener al molde ahí. Se va a mantener con sus cosas y va a querer que vos también te mantengas ahí. Creo que es un momento reflexivo para los dos, para que piensen y mediten mucho acciones y qué es lo que quieren para su vida, por sobre todas las cosas. Pero la justicia para ambos. Así que es súper positivo. En las cartas de Oshosen que salieron el rayo. Voy a ponerlas acá. Así la vemos mejor. El rayo con la torre, los arcanos mayores, hacia adentro, guía, lo simple y lo ordinario y la creatividad. Bueno, claramente, este proceso que estás pasando con tu ex pareja, Pisces, es súper positivo para los dos. Así que, a pasarlo full. La creatividad habla mucho sobre, bueno, conocerse a uno mismo, buscar lo que te gusta, buscar otras conexiones, conocer a otras personas. Habla mucho sobre hacer otras nuevas actividades, algo que te complemente, algo que tengas muchas ganas de hacer y vivís postergándolo. Lo siempre y lo ordinario habla sobre tus deseos, tus pensamientos a futuro, lo que querés para tu vida. Esta persona, claramente, se ve que hubiese querido todo con vos. Salen cartas de mucha unión. Y esa unión, claramente, hace que esta persona siga pensando en un futuro con vos. Más allá de que sabe que en este momento sus caminos están por separado. La carta guía, sale la carta guía para vos, Pisces. Así que, bueno, sí, claramente, es un momento divinamente guiado para los dos. Ángeles, arcángeles. No sé, si te gusta el tarot de ángeles, mirate el tarot de ángeles a full, porque seguro algún mensaje vas a tener. Es muy probable que Pisces, a raíz de esta lectura, haga ahora un interactivo para Instagram. Así que seguime, supernova.com, perdón, arroba supernova.com, bajo tarot. Bueno, déjame en los comentarios si conectaste con esta lectura. Me hubiese gustado darte más lindos consejos o quizás de acción, ¿no? Más que nada. Pero bueno, hay veces que las cartas son prudentes. Invitan a que uno aprenda y tome su mensaje terapeuta también, ¿no? Bueno, beso grande, Pisces. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activa la campanita. Dame tu apoyo con tu like. Metete, dejame todos los mensajes que quieras, lo que me quieras contar. Me encanta la hora que me escriba mientras que sea con buena onda. Todo bien. Pisces, nos vemos ya entonces directamente para el mes de noviembre. Es probable que este mes ya suba una llapa para Pisces y los primeros signos que son los que tienen más vistas. Así que, bueno, buenísimo, Pisces siempre haciéndome el aguante en el canal, la verdad que contentísima. Y bueno, más que nada porque yo soy de Pisces, así que imagínense todo, todo el empeño que le estoy poniendo. Bueno, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video de Ex Pareja 2020. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!